Partida en la quinta del 5 y 6 nacional, la salida es un poco mala para la yegua Marimusa pero se recupera, viene de inmediato a la punta el ejemplar Golestón, persigue Presutón Tierra Alegre busca por dentro, se recupera Marimusa, viene al cuarto lugar luego está avanzando Bonita Niña, Lunestor está en el último lugar así están cubriendo los primeros 400 metros, es la quinta del 5 y 6 nacional y el ejemplar Golestón con Miguel Pérez está marchando al frente 25-3 en los primeros 400 metros, domina Golestón, Presutón en el segundo Tierra Alegre controlada, está en el tercero la invalidada luego la otra Tordilla, Marimusa detrás Bonita Niña y sigue en el último puesto Lunestor, faltan 700 metros para la sentencia, está dominando la carrera el ejemplar Golestón, Presutón ahora viene más de cerca, corre a dos cuerpos Tierra Alegre en el tercero, en el cuarto lugar, se asoma Bonita Niña luego Marimusa y Lunestor en el último puesto el ejemplar Presutón cae sobre Golestón cuando vienen a la última curva, exigen a la yegua Tierra Alegre esta también mejora cuando entran en la recta final está por la parte central de la cancha Presutón viniéndose al primer puesto Tierra Alegre atropella con toda la fuerza pero esta no vale para ningún juego Presutón dominando la invalidada Tierra Alegre ahora cambia por dentro y va a pasar la yegua Tierra Alegre contra la puntera, insiste por nuevamente la yegua Presutón, domina Presutón hasta aquí el invicto de Tierra Alegre ganó Presutón número 2 segunda Tierra Alegre en el tercer puesto entrando Golestón luego Bonita Niña y entrando la yegua Marimusa en el último lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!